El partido de la Revolución Democrática rechazó la decisión del gobierno federal al decreto con el que se posterga por hasta 15 días el incremento al precio de la gasolina. En rueda de prensa, el líder del Instituto Político en Michoacán, Carlos Torres Piña, refirió que dicha disposición no resuelve el problema de fondo, además de que esta medida no revertirá los efectos negativos ante el alza del precio de los combustibles desde principios de año. El PRD reclama no sólo la suspensión o postergación de los incrementos por venir, sino que se revierta de manera definitiva el incremento registrado a principios de este año, regresando por lo menos al precio de los combustibles que estaba a finales del año pasado. Porque estas medidas denotan que tenemos un gobierno insensible con la precaria situación económica que atraviesa nuestro país, que atraviesan las familias mexicanas. El dirigente del Sol Azteca refirió que hoy se tiene al frente a uno de los gobiernos más desacreditados de la historia nacional, pues dijo este carece de respuestas a la demanda de las mayorías. Por lo anterior expresó que Enrique Peña Nieto no puede mantener la actitud de afectación directa a los mexicanos. Por lo que nos toca como representantes, vamos a continuar en la misma ruta que se centra en defender el interés de la mayoría y del pueblo que está padeciendo esta torpeza y la ausencia de sensibilidad del gobierno de la República. Y aunque ellos apuestan a que la gente deje de movilizarse en contra del gasolinazo, nosotros tenemos que continuar con esta lucha y acompañar a la ciudadanía en sus demandas hasta lograr detener y desaparecer esta medida que tanto afecta a las familias mexicanas. ¡Suscríbete al canal!